Música Que guay es ser de izquierdas para vivir del muerto y arrimarse al pesebre El peligro hoy en día puede ser un gran rebelde si no tocas al gobierno Y a chupar cámara en el telediario, en las portadas en el primer plano Tu imagen sube ya como la espuma, eres un personaje cotizado Si tienes un pasado, acorde con tu imagen, ya puedes errar tu salto Maripaz anti-violencia, hoy que fundación creamos, ningún otro compromiso Y a chupar cámara en el telediario, en las portadas en el primer plano Tu imagen sube ya como la espuma, eres un personaje cotizado Contra el sistema nunca, si le preguntas algo, no sabe, no contesta Columista tertuliano, ahora vendes muchas obras, como bolas de izquierdas Revolta, 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 revolta Gracias.